Muy buenos días, chavales. ¿Qué tal estáis? Yo estoy asimilando el hecho de haber vuelto a esta zona. Zona que me da hasta alergia y todo de la cantidad de polvo y la cantidad de mierda que hay. F. Yo no hago nada hoy. Qué cabrón. Bueno, Joey, tú te perdiste esta pedazo de aventura, ¿eh? Sí, y que no se vuelva a repetir, ¿eh? Yo sé que el plan cuando yo le dije, oye, Joey, he visto un árbol que se ha caído a un techo. Vamos a ver lo que hay. Sé que no te llamó mucho la atención. Pero bueno, hoy somos cuatro, así que vamos a hacerlo todo. Madre mía, tío. Bueno, decíste que... Sí, sí, a ver, la otra vez que no vine fue porque me tuve que quedar en casa editando, así que fue working. Pero porque tampoco era un planazo. Sí, siempre es un planazo cuando vamos todos. ¡Oh, qué bonito! Nos lo pasamos muy, muy bien y de verdad que no me esperaba volver jamás, Babin. ¿Tú te esperabas que pasase una o dos semanas y volver al pozo? Pensaba que te estabas todo. Sabía que íbamos a volver, pero no tan rápido. ¡Oye, Babin, felicidades por los 10K! ¿Estás contento? Estoy orgulloso de mí mismo, hermano. Dios me bendito. Espérate, voy a quitar esto de aquí. ¿Para qué? Es que la aventura de hoy, o sea, el plan de hoy es un plan sin plan. Porque vamos a coger el coche, avanzar carretera y pararnos en todos los sitios que habíamos así curiosos. Y cuando hemos pasado por el árbol, de repente, digo, espera, 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 espera. Y he aparcado porque esto es vida de paso. Y hubo aquí un salto que Quiño hizo. ¡Hostia, cómo se ve, bro! ¡Vaya! Un salto de Quiño. Y dije, hostia, estaría guay venir a hacer el salto al pozo. La púa esa enorme. Y seguir el camino. Es empezar el día así motivado, con fuerza. ¡Fran Lozano, buenos días! Buenas tardes ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué hacéis? Estamos aquí. ¡No me grabes mientras me baño! ¿Quieres que la... Bueno, os dejo como estas cosas, ¿eh? Venga. Vale, disfruta. A ver, la verdad que empecé a grabar aquí porque digo, ya si hago la intro y todo eso, ya como que estoy más obligado a hacer el salto. Me voy a quitar la sudadera porque, bueno, sudadera muy chula. La bicolor, la rosita de Vadim, también las camisetas de tirantes. Joder, hoy voy equipado también. La bicolor del Joey. Ya sabéis, chavales, que la mejor forma de apoyar el canal es conseguir las sudaderas, las camisetas. El envío es 24. Ha tenido un montón de variedad, de tallas, de colores. Échale un vistazo y consigue tu producto favorito porque, como tardes en decidirte y en pensártelo, te quedas sin tu talla, te quedas sin tu producto y te vas a arrepentir. ¿En dónde? ¿En dónde hay que comprarla? Dile a la página web. Te subí dos puntos de seguridad de R.com. En 24 horas tienes por... ¿Veis todo esto que está saliendo en la pantalla? Es todo lo que hay. Estos pantalones cortos de aquí, estos son mis favoritos. Pues ya sabéis. Pues chavales, conseguidlo. Ojitos, Frank. No sé por qué me da la sensación de que iba a saltar, si iba a romper la esquina y si iba a caer tal cual. O sea, nada más ha empezado. Me mato, me mato. Espera, espera. El Vadim me peligro, el Vadim me peligro, ¿eh? Yo pensaba que le iba a ayudar de alguna manera. Sí, yo digo. Vale, ahí está el Francisco. Te voy a dar una vuelta en la bañera. ¡Jowie! Una vuelta en la bañera. Joey, decirte que esos son saltos tuyos, ¿eh? Sí. Se te ha adelantado, tú sabrás. No, ya lo he hecho antes. Ah, bueno. Parece que te está dando un shock. Bueno, la obra de ingeniería va mejorando. Vaya equipo el team fraslozano-Jowie, ¿eh? Frasloz, güey. Frasloz, güey. ¡Ole, Fras, haciendo pecar! Me he hecho una cosa que me da curiosidad. Piensa que cada... Madre mía. Hermano, ¿también te gusta esto, arrasado? Yo se lo digo, que como alguien rompa la bañera de Norgato, aquí tenemos ya la aventura de hoy, ¿eh? Vale, el Fras suave, guay. El yo creo que tenía hasta ganas de romper la posta y todo. ¡Oh! No rompe ni de coño. ¡Anda! Me partió. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala! ¡Uy! ¡Qué loco, ¿no? Que veníamos aquí a hacer la púa, yo ni me he subido y fijaros... La última vez que se lió muchísimo, estuvo muy guay, que de hecho yo, vamos, no me he caído de espaldas de 4 metros al suelo, de milagro. Tuve un casi accidente y un susto increíble. Hice esta precia allí, ¿vale? Vamos a hacerla una vez más para ver qué tal el impacto, porque fijaros, si de aquí es impacto, no os puedo hacer ni idea de lo que es de ahí arriba. ¿Cómo me raya saltar y que mi sombra esté en la recepción? ¡Qué paranoia, tío! Te lo digo la verdad, ¿eh? ¿Se ha movido? Joder, ¿qué se ha movido? Ah, sabemos que esto está rajado, pero no sé. Bueno, yo creo que es mejor. Como eso distensión que vas para adelante, lo mueve más, pero lo que es púa, que es hacia abajo... La púa, la púa, yo creo que no. Imagina que se cae y te cae dentro del pozo. Alejandro del pozo, seguro. Alejandro del pozo. No me hacía el apellido, hermano. Esperanza, ¿te viene a la terraza y vemos el salto? Sí, vamos. Vamos para arriba, de excursión. Estamos en una escalera muy chula para subir, para todos los invitados. ¿Qué hacen mis colegas? Nada, está ahí el Joey probando su invento. Vamos experimentando. ¿Gato Prezi? Es que lo malo del gato Prezi es que tienes aquí un bordillo. Mira que no te has dado al principio y te has dado al final. Lo has hecho al revés. O sea, tienes aquí un bordillo que te molesta para hacer el gato. Bueno, seguro que en un rato vas a buscar la solución. Aquí tienes también cosas que puedes usar. Bueno, en un rato me lo explica. Te dejo ingeniando. Han saltado los plomos, ¿no? Sí, eso es que no hay luz. Por favor. ¡Oh, shit! ¿Pero qué es esto? Como se menea, ¿eh? Ojo, voy a juego con la escalera. Míral el LR, qué bonito, ¿eh? Hostia, ¿te ha parecido lo que hemos hecho? Hay cositas, ¿no? El techo es fiable. Es una muy buena pregunta, la verdad. Te doy un buen salto, ¿eh? Para allá. Venga, Fran, la gente está deseando verte a zona Prezi. ¡Ay, ay, ay, cómo ha temblado el suelo, bro! ¡Fran, cabrón! Hostia, que lo he notado yo en mis piernas. ¿Has notado cómo se ha movido todo? Hay un salto más, hay que llamar... ¿A quién? Ah, el Badin y el Joey, a ver si lo hacen. Vaya primera Prezi de Fran, ¿eh? Increíble. Y la última. Y la última ya. Mira, este es el salto. Vamos a poner la reacción de Fran, ¿vale? Ah, no, desde aquí otra cosa, ¿eh? Saltillo, ¿eh? ¿Quién se lo hizo? El Quiño, ¿no? El Quiño. Bueno, el Quiño tampoco es como... Sí, pero el Quiño que se hace espúa mortal y se puede muy fuerte. Y no puede hacer el mortal. ¿Hermano, la va? Voy a mirarla. ¡Uh! ¡Impone que te caga! Gigante, gigante, hermano. Yo flipas cómo se ve, ¿eh? Y saltar desde el filito este roto tampoco ayuda, ¿sabes? Pero yo creo que esto cae, tío. Lo veo que me da miedo, pero veo que sí. Así que estoy intentando tirarla ya. Vamos a hacerlo ya. Estoy nervioso, tengo hype. Quiero ver cómo me reacciona el cuerpo. ¡Uf! ¡Vámonos! Voy a hacer mi truquillo de no mirarlo, de ponerme directamente. ¡Pah! Dale, pues cuando lo veo, me rayo. ¡Uh! 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 Muy bien, ¿eh? Buenísima, buena, 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 buena. ¡Yeah, mi colega! Hermano, esto ha empezado el día duro, ¿eh? O sea, comí una salchipapa. Como la habéis visto, guay, ¿no? ¿En verdad? Sí, sí, de puta madre. No fácil, pero que sí la puedes pinchar, Sara. ¿A pincharla? Si le metes otra, hermano... A ver, es que después de traerme ese impacto, pensar, venga, voy otra vez. Venga, lo voy a repetir porque sí que verás que me lo esperaba mucho peor, pero no he notado guay. Voy a repetirlo e intento pincharlo, que sería... Esto va. ¡Hola, Juan! Y rebota. ¡Dios mío! Se ha visto justo como parte del talón. ¡Joder, justito! ¡Qué buena! A ver, es un impacto que te cagas, pero lo que pasa es que no es que haya ido a clavarlo de quedarme en el pozo, es que he ido a pinchar y he rebotado el fondo, tío, o sea, he rebotado esa púa, dímelo, bro, eso no es broma, tío, eso es de verdad. De hecho, creo que cada salto, fíjate, como que hay más ruina y más ruina. Y es mucho impacto, tío, yo dudaba con hacerlo una vez, digo, venga, me motivo, lo hago una vez y me voy de esta zona. No he hecho dos veces, he rebotado, pero es que creo que voy a la tercera, tío. ¡Madre mía, madre mía! ¡Esa es la actitud! ¡Claro, pobre! Aquí estamos retocando la arquitectura, bueno, aquí estamos. ¡Aquí estoy yo! Espera que no te importe que me incluya en tu trabajo. Muéveme un poco esa piedra. Hacia... Ahí, ahí, ahí. ¿Ahí? Ya has colaborado. ¡Oh! 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 ¿Qué, hermano? ¡Oh! ¿Qué me dices de empezar el día con esta púa a repeticiones? Que... Yo qué sé, tío, qué te digo aquí. Cora, eh. Es que no sé qué hora es del día, hermano. Es, tío, que vine yo motivadísimo, en plan, Dios, qué guay, tres veces, lo he pinchado, lo he conseguido, autosuperación, believe in yourself. ¡Respuesta de Frank! Cora, eh. Ya no sé el día de hoy qué es lo que va a deparar, pero creo que ya me ha ganado el me gusta, no, veinte mil me gustillas, porque si el vídeo empieza así... ¡Pregúrate cómo lo has dicho uno, veinte mil me gustillas! Si el entrenamiento empieza así, ¿qué va a pasar cuando avance el día? Veinte mil me gustillas, chaval. Activa la campanita porque ya sabes que hay aventuras casi diarias aquí. No paramos. Bueno, han sido tres intentos, ha salido. Tú imagínate ahora que la persona que ha tapado este pozo, porque este pozo supongo que sería muy peligroso, tendría su altura mortal hacia abajo, y lo han cementado para que nadie toque el pozo. Imagínate a esa persona viendo estos vídeos. Viene haciendo parkour, distensión, y viendo que nos hemos tirado, hermano, del tejado aquí, al pozo prohibido, bro. Tiene que estar flipando e echando maldiciones. Que haya cementado este pozo lo ha hecho bien, porque para aguantar impactos del quiño, de todos nosotros haciendo la precia, buen trabajo. Hemos conseguido superar el reto del pozo prohibido. Esa es. Qué alegría. Y ahora vamos a hablar con Joey, porque ha hecho aquí una obra de ingeniería digna, eh, pero muy digna. He oído una invocación. Comenta, por favor. Hace un unboxing. La puerta que estaba por aquí tirada, al lado de la F, pues la he puesto aquí. ¡Coño! ¡Hermano! ¡Eh! Para no hacer el gato aquí, que me voy a dar con la rodilla aquí a hacerlo fuerza, me voy a dar aquí con todo el rodillaque, así. Pues pongo esto y ya está nivelado. Eso pupa. Voy. Que conste que es un gato que Tyzen no ha hecho. No porque no pueda, sino porque probablemente ni siquiera lo haya intentado. Si hago este gato, oficialmente habré hecho un gato que Tyzen no ha hecho. Oh. Tyzen está ahí. Ah, no, coño. Es que ya se ha pintado el pelo de otro color. Ya no tiene verde. Oh, shit. Tío, qué bien, eh. Qué buena. He llegado aquí arriba, eh. Dámela, dámela. Dámela, dámela. Es increíble el juego. Queda este pozo, tío. Sí. Por sorpresa, eh. Hostia, ¿sabes qué te digo? Fran. ¿Qué? No, y Yowie tampoco. ¿Qué? Ni Fran ni Yowie han vivido la experiencia de escalar por el tronco hacia arriba, Badín. Oh, shit. Y puede que en vídeo parezca una tontería, pero... Cuando estén llegando arriba y vean el pescal real. Es un gallo Pedro, hermano. Ah. Vamos a ver su reacción y a ver lo que hacen. El gallo Pedro Sánchez. Bueno, estamos aquí arriba. Creo que esto está incluso peor que la última vez. Fijaros donde está apoyado, eh. Yo creo que la pared, bro, era entera antes. No hay ni trozo, ni pared, ni nada. O sea... Pero mira esta peña cantando a base. Oye, qué pasa ahí, eh. A ver, venga, subid, chavales. Vamos a ver, Fran. Coge las trituras grandes, tío. No, no. Hostia, hostia. Uy, 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 uy. Hermano, se han caído piedras ya, eh. Dios mío, qué miedo. ¡Ah! ¡Hermano! ¡Tronco! Eh, eh, que seas un pedolo. Si creo que lo he pillado de refilón. Abran, come rápido. No sé si te he fundado. ¡Sube! Esta es la parte más difícil. Bro, yo es que atarcalo. Es el 360. Si encerra ya te da vuelta, ¿sabes? No te has hecho tanta falta en el tronco, bro, te lo digo verdad. Pero no vayas con las dos manos así. ¡No! ¡No! Tienes que ponerte de pie y haces como un 180. No, en esa, no, en esa, no, no, no. ¡Ay! ¿Cómo se está moviendo esto, bro? ¿Cómo se está moviendo esto? Me estoy poniendo nervioso, bro. Está arriba, bro, está arriba, está arriba. Pásate aquí, pásate aquí, pásate aquí. Vente ya, vente ya, vente ya, vente ya, vente ya, vente ya, vente. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me he cagado encima! ¡Yes! Hermano, aquí es mucha maventura lo que parece. ¡Qué miedo! Es que la rama esa vertical... Yo, hermano, he sentido pánico. Estoy totalmente atacado. A ver, Joey, bro. A ver, Joey tiene más experiencia, debería hacerlo mejor. Ya está, ya está, muy chill, muy chill. Eso es. ¡Eh, tío! Ahora es lo típio que digo, se va a reír y se va a tropezar de verdad. Mira, ahora que estáis aquí arriba, mirad esto. Quiero que miráis cómo está eso, ¿vale? ¡Hola! ¡Qué locura, tío! Pero, Joey, si yo sabés que está así, no subo. No está sujeto por nada. O sea, simplemente yo creo que es la base, que no le da la puta gana de torcerse por la rama. ¿No quiero volver más aquí? No más, no más police, no más ambulancia, amigo. Vinimos una vez, pero ahora íbamos... Me ha ido todos esos coches, ¿no? Por una vez éramos nosotros. Espera, espera. Mira, a parque aquí un segundo, quiero mirar la púa del pozo. Un segundo. Y una hora. Para desayunar. Y me he desayunado a otras púas, pero aquí seguimos. A ver, lo que vamos a hacer de pie, ya que estamos aquí, he visto en el tejado un par de saltos. Un par, ¿eh? No sé. Hostia, me llama la atención el tejado ese, así con las columnitas. Quiero tenerme tanto. Sí, por eso digo yo. Mira cómo está por ahí, hermano. No me refiero a subirme, sino que lo veo curioso. En plan... No sé, me gusta. ¡Ojo el fran lozano! Pues sí, me lo digo con la cuenta. He encontrado una prefi. Ahí es fácil, ¿vale? Yo digo la de atrás. Pero me raya al impulsar tirar el muro, ¿sabes? Es que se mueve un montón, dale otra. Mira, ya va. Hermano, ¿cómo se ha movido? ¿No lo has notado? Un poco, pero yo qué sé. Tío, lo del muro no me fío yo, ¿eh, hermano? Madre mía, eso, bro. Es desesperado, ¿eh? Pero la estás viendo. Si se cae la casa entera. Bueno... ¡Bien! 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 Bueno, chavales, creo que ya sí que sí. Tenemos que despedir este sitio para siempre con todo nuestro... ¡Bien! Yo quiero hacer la púa algún día. ¿Quieres hacer la púa? Sí. Tío, me estoy despidiendo de esta zona para siempre, pues... Porque despídete, pues no vengas conmigo. O sea, que aquí vamos a volver. Yo sí. Yo también. ¡Yo sí! Bro, yo me quiero hacer un saltaco ahí a una grúa, ¿sabes? Pero ahora mismo no puedo. ¡Hostia! Lo enseñamos. La gente va a flipar. Ensáñala, Alex. Vamos rápido. Yo de verdad que mi otro despedida del sitio era real. Era en plan, aquí no volvemos ni de coña. Pero es que resulta que aquí encontramos saltos tochos, retos muy vastos. Y lo que ha visto aquí el Vadim, os prometo que es una barbaridad. Vadim sigue todavía tocado del talón. No sé cuándo veréis esto, pero a día de hoy está lesionado el talón para hacer impactos. Explícalo. Bueno, a ver, esto es un salto de distensión a aquel brazo mecánico de la grúa. ¿Qué pasa? Que no sabemos si resbala, si se mueve, si no. Hay muchísimo fondo para abajo, o sea, si te pasa o rebota. ¿Saltarías de aquí, bro? Sí, tío. No hay otra, bro. Yo creo que habría que colarse en el sitio y comprobar el brazo. O sea, en verdad es incoherente porque es hacer una precio a un brazo. Piénsalo, eh. Es una precio a un brazo. Y ya luego el pro, si alguien quiere hacerse el fondillo al camión. El Quiño corriendo al camión. El Quiño acaba dentro del camión. De hecho, que parecen como vagonas abandonados, ¿no? Sí. Mira, hermano, ponte como para tirarles, ¿sabes? Para tirarte, ¿sabes? Está lejos, pero no es imposible. Yo le pediría que nos lo acercara un poco. Y ya se ha hecho. Si no, entre el Quiño y el Tizen, en verdad lo que dice Joey, Tizen y el Quiño pueden coger el trozo de camión. Uno empuja y otro tira y ya está. Y lo traen para acá. Mira, Chala, vamos a hacer una cosa. Si este vídeo llega a 30.000 me gustas y todo el mundo se está suscribiendo, activando la campanita, nos comprometemos a volver, comprobar este salto y saltar ahí. Pensad que luego el fondo hacia abajo es muy grande. Y ya que estamos abajo, tenemos los camiones esos abandonados, que no sé si están abandonados, pero es que eso está deteriorado, tío. Estás en desuso completamente. ¿Qué pasa, Joey? Estoy pillando 5G. Espera, ¿esto me vale como sombrero? A ver, pero déjamelo, te lo pongo yo detrás. ¿Te apones el sombrero? ¿Tú cómo lo ves, Francisco? No has visto el piñazo que me he pegado. ¿Dónde? Aquí. Yo pensaba entrar con los piñazos. Chavales, que llegan los me gustas. Venimos con el Quiño, venimos con el Tizen. Y aquí se puede liar mucho, ¿eh? No he esperado que una zona que literalmente está a 5 minutos de mi casa diese para tantos juegos, para tantos retos. Y no solo para retos, sino para cosas locas. Porque estas son locuras. Os prometo que el salto a la grúa, 30.000. Badín, he dicho que... Darle me gusta que yo quiero venir a hacer el salto ya. He dicho 30.000. ¿30.000 te parece bien? 30.000 es un número justo, hermano. Ni más ni menos. 30.000 es perfecto. Aparte de la Dizen, el brazo vuelta, ¿sabes? O sea, brazo de allí a aquí. Pues, chavales, en cuanto lleguen los 30.000 me gusta, yo llamo al Badín y digo, Badín, bro, los me gusta. Te recoge y nos venimos para acá. Y que se lie, se lie parda. Qué sitio más surreal, tío. Qué surrealismo. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que tenéis todas nuestras redes sociales en la descripción. Me lo he pasado muy bien. He conseguido el reto de pinchar el fondo del pozo. El Quiño va a estar muy orgulloso de mí. Y Badín ya está tanteando el terreno, ¿eh? ¡Ay! ¿Estabas enganchado? Sí. ¡Bro! 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 ¡Ven! Mira, asómate por aquí. He estado como muy metido para adentro. ¡Qué miedo el brazo, bro! He metido para adentro y me he quedado rollo colgado a pulso de aquí, ¿sabes? No se queda más miedo. Si le aprecio el brazo, bro. No, el brazo. El brazo. El brazo. Nada, en un futuro no muy lejano seguro que lo vemos. Gracias a mis fuertes, chavales. Y vamos a continuar la aventura del día de hoy que promete. Yo no sé aquí... ¡A ver! ¡A ver! A mí me gustaría hacer un reality de las 4DLR. A mí me gustaría un reality 24 de las 4DLR. Un reality de televisión en plan que nos metan todos en un sitio, todos con cámara, con muchas cosas porque... Esto es un show, de verdad. Qué feliz que soy entrenando con las 4D, aventuras con las 4D. Ir con la aventura se transmite muy bien. Y que también lo paséis bien vosotros, que es lo importante. Que todos disfrutemos con esta aventura. Un abrazo muy fuerte, chavales, y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Taquat, línea recta. Por mucho que quieran joder con nosotros a día de hoy, nada nos molesta. Protegidos por Dios, Buda y Alay. Si no los protege Josefka, tenemos la calle revuelta. Subir y que te sodio comenta.